En nombre de Save the Children quiero darte las gracias por tu apoyo a nuestro trabajo de atención a la crisis de refugiados que estamos viviendo. Gracias a la ayuda de personas como tú, hemos podido proporcionar alimento, vestido, mantas, espacios de protección para los niños. Muy especialmente para los miles de niños que han viajado separados de sus padres y familiares. La situación sigue siendo muy difícil y puede serlo todavía mucho más. Pero nosotros seguiremos al lado de estos niños y podemos hacerlo gracias a la ayuda de personas como tú.